hola mi gente bienvenidos a pelotón de car y su sazón que ustedes creen que vamos a hacer aquí algo muy fácil el pastelón de plátano que les prometí obviamente voy a usar miren estos cinco plátanos pintones ante todo quiero darle las gracias a todos los nuevos suscriptores y mi mayor agradecimiento a todos los suscriptores que están en el programa de siempre quiero decirles que estoy muy contenta porque ya con el favor de dios somos más de 68 mil suscriptores y inmensamente les doy las gracias vamos a ver cómo seguimos adelante con la ayuda de ustedes seguro que sé que vamos a llegar bueno pues como ven vamos a hacer aquí el pastelón de plátano para eso vamos a usar estos ingredientes que tenemos aquí y otros que me faltan por poner ok porque vamos a estar dando vueltas entre el patio y la cocina y por ende para que voy a traer todos los utensilios para acá todo lo todo lo que voy a usar si también voy a usar allá afuera vamos a usar cinco plátanos más pintones aquí tengo alrededor de una libra de picadillo un poquito más quizá aquí tengo ajo y cebolla morada y pimiento picoteadito y puré de tomate me falta el comino el sazón completo todo eso que lo tengo de afuera que según lo vayamos usando pues entonces ustedes van a ver los ingredientes que vamos a ir necesitando esto es algo muy rico y muy sencillo también vamos a utilizar queso y también vamos a utilizar mantequilla los plátanos los plátanos los plátanos los vamos a poner a hervir con su cáscara y aquí está el lavado pero bueno igual yo los vuelvo a lavar digo los vamos a pelar perdón los vamos a pelar y poner a hervir sin cáscara ya después vamos a necesitar la mantequilla y el queso lo vamos a necesitar al final ahora por lo pronto vamos a a poner a hervir en el plátano vamos a picar así por lo regular en cuatro porque estos plátanos están en mi güey están grandísimos los plátanos y entonces se pela muy fácilmente cada cual lo pela a su manera yo los pelo así y me resulta más fácil pero bueno no importa como como se pele el plátano el problema es que lo pongamos allí pelado no importa si lo pelamos de una forma lo pelamos de otra ese no es el guía de la cosa ya ya están pelados los cuatro plátanos entonces ahora lo vamos a poner el vino y nos vamos para el patio para mientras los plátanos y el vino ya ustedes vean lo que voy a ir haciendo ok bueno mi gente pues entonces lo que se ablandan los plátanos vamos a ir preparando aquí con la mantequilla de puerco este vamos a ir preparando el sofrito para el picadillo vamos a ir preparando con la mantequilla de puerco este que se va sufriendo un poquito y el plátano al final cambié y lo puse en la hora de presión porque en la hora de presión va a estar más rápido ustedes saben que yo el factor mío es el tiempo el tiempo que no puedo darme el lujo de demorarme ahí vamos a echar el picadillo vamos a echar ya el picadillo para que se vaya sofriendo y cocinándose el picadillo y entonces ya ahí les iremos cerrando poquito a poco ok vamos a echar un poquito de sal al picadillo el plátano lo puse a servir con sal puse a servir el plátano con sal le vamos a echar un poquito de pimienta sazón completo este es el pomito que venden en Rey Chávez de sazón completo también venden este en Rey Chávez está bueno es la marca de ellos pero está bueno ustedes saben que yo esos cominos yo no me digo con marca yo compro el más barato que yo pueda comprar esa es la mejor marca que hay la que tú puedas comprar la mejor marca vamos a decir que sea la mejor pero o sea la que más jure pero es a la que uno tiene acceso entonces tenemos que machucar con ella hasta que hasta que bajen los alquileres como decíamos en cubos no le vamos a echar nada de líquido al picadillo solamente la grasa que ya le echamos ya si les gusta el cilantro le pueden echar a mí en lo particular si un día tengo que echárselo una receta se lo he hecho pero no es de mi agrado y ahora vamos a echarle el puré de tomate una latita de ahora este picadillo lo vamos a dejar aquí hasta que esté el plátano blandito y hagamos el proceso con el plátano que ya a la vez que esté el plátano blando ya esto es soflar y hacer botella porque ya esto es rápido la demora es el picadillo y ablandar el plátano ya lo demás está en nada obviamente necesito cachucha que le dé el toque así que ustedes saben que a mí me gusta echárselo enterito con semilla y todo porque la semilla es la que le dé el sabor siempre se los digo y es verdad no es mentira ya les conté el otro día que me fajé con el jebo porque me empezó a sacar todas las semillas de los ajís para sembrar entonces en resumidas cuentas va a volver a sembrar y yo no voy a disfrutar estos como a mí me gustan con las semillas que es el que da el sabor entonces le dije o mira ven o los comemos ahora o los comemos en el futuro mira ven para darte lo tuyo en el futuro también porque imagínate tú entonces vamos a dejar el picadillo que se cocine lo que se ablandan los platanos que ya está al pitar la olla ok se los puse ahí bien pegadito para que vieran bien pues entonces aquí ya tenemos los platanos que al final los ablandé en la olla porque obviamente en la olla es más rápido ya vamos a ponerlos todos ahí a caramba porque será que cuando uno está apurado todo le sale más ¿verdad? yo no sé por qué es eso y si estoy apurado estoy apurado porque tengo tantas cosas que hacer y quiero hacer tantas cosas a la vez que al final no puedo pero bueno al menos tengo que tratar que por mí no quede de verdad mi gente que al menos por mí no quede ven aquí lo tengo aquí lo tengo ya aquí tengo el picadillo que ya después eché unos pedacitos de aceituna ahora vamos a echarle aquí mantequilla así que está caliente ahí vamos a echarle dos cucharadas de mantequilla se le eché con un tenedor pero bueno son alrededor de dos cucharadas de mantequilla ok mi gente como si se la echan ya con el tiempo que uno lleva cocinando aunque se la eche con un dedo ya uno sabe más o menos lo que es la cucharada de mantequilla porque más sabe el diablo por viejo que por diablo y la experiencia que tiene uno de las cosas y aquí le vamos a echar dos dientes de ajo que yo se los picotí dos dientecitos de ajo y vamos a escachar bien el plato y ahora cuando lo tenga bien escachado les muere les sigo mostrando ven ya está bien escachadito como ya está bien escachadito pues entonces vamos a seguir al próximo proceso ahora vamos a embarrar miren lo vamos a hacer en este molde ven en este molde que primeramente lo vamos a embarrar de mantequilla ven vamos a embarrarlo primeramente el molde todo de mantequilla aunque no se le vea porque es blanco pero se embarró ven bien embarradito por todo por todo el bote lo vamos a embarrar todo de mantequilla y ya ya está listo ya está listo y todo embarradito de mantequilla ahora le vamos a echar el plato ahora de fondo vamos a ir echando el plato lo vamos a ir aplastando así esto es fácil de hacer y rico que queda a veces uno ve las cosas y uno dice coño eso da un trabajo mentira no va a trabajar no vamos a poner una capa bastante gordita más o menos ustedes calculan que les quede la mitad del plato para la segunda capa ven más o menos calculan y ahora le vamos a echar este picadillo que está más bueno para comérselo con arroz blanco ven es más bueno para comérselo con arroz blanco que el cara vamos a echar ahora todo este rico picadillo que está espectacular lo vamos a echar arriba y ahora le vamos a volver a echar plato y volverle a hacer la otra cama de pulé de plato así que ahora cuando se la riegue otra vez le sigo entonces grabando a ustedes ok bueno mi gente ven ya le echamos todo el plato todo el todo el picadillo y todo el plato ahora que falta ah obviamente que falta ahora queso ahora vamos a terminarlo con queso y voy a usar este queso ven este queso que es de dos colores este queso lo vamos a usar le vamos a cubrir todo con queso todo todo me mola este ruidito de la cuchara de la cuchara y el posuero cristal ven ahora lo vamos a poner bien bien rodeadito de queso este va a quitarse este también vamos a dejarle que el terreno lo vamos a dividir para que lo cubra bien ven por eso a mi me gusta poner estos nairitos arriba de la meseta porque en lo que yo pongo lanza para allá de lanza para acá ya después quito el nair lo lavo el nair y lo acabo más rápido y aparte de eso que no daño la meseta ven bien ahora después que le echamos es que vamos a echar otro poquito de este no sale de este mozarela me gusta así echarle bastante ¿cómo ustedes creen que quede esto señor? obviamente espectacular ¿verdad? eso está de más que yo lo diga mi gente eso ustedes lo saben ¿verdad? que distinto tiene mi cocina de todos esos bueno déjenme no hablar porque no me gusta criticar a nadie pero bueno este es mi cocina el regajero lo mismo que se lo va a formar a ustedes cuando lo hagan porque a nadie no que no se le viera ningún poquito de queso no 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 sí que se le viera además yo soy así a mí me gusta mira que se embarran las cosas para saber que se hizo que se usó entonces le lanzamos este aquí y este por los lados que ustedes creen nada ahora se limpia todo pero entonces uno no puede estar con ese miligre porque entonces no te salen las cosas bien no ahora yo pongo esto en el horno y vengo y limpio lo mismitico que les va a pasar a ustedes ¿no es verdad mi gente? así mismo es entonces vamos para el horno con nuestro pastel y este picadillo se lo voy a dejar a jevo que es enfermo el picadillo pero se lo como con arroz blanco así que si ustedes tienen un jevito que les guste el picadillo ustedes hacen y le dejan un poquito porque se lo coman con arroz blanco ok y miren no miren el regajero del contorno no esto es normal miren como nos quedó el posuelo para llevarlo para el horno ok mi gente esto nomás se ve donde en cara y su sazón miren que belleza que belleza y esto es ¿por qué? porque no cayó del aire porque se hizo aquí porque el cielo lo único que cae es agua y yo no le voy a poner las cosas difíciles ustedes ni decirle que no se embarra no si se embarra todo si se chorrea todo obviamente esto no es pon pa' acá quita pa' acá mira está un pedazo de jica chucha quedó por aquí oño ese sí lo siento tú ves que se ha salido del caldero del picadillo ese sí lo siento entonces mi gente nada ahí está nos vamos para el horno bueno mi gente entonces esto está listo ustedes me podrán decir de una receta tan sencilla obvio que lo demoré para demorarme más conversando con ustedes obviamente pero ustedes me podrán decir cómo quedó si les da el olor ahí se han de estar dando cuenta de que esto está espectacular espectacular de verdad modestia aparte pero está riquísimo así que ya saben ahora claro que así no lo vamos a dejar no lo vamos a picar pero antes se los quise mostrarlo así entero como siempre hacemos pero obviamente que ahora lo vamos que está mira que jode está caliente caliente pero ahora lo vamos a picar para que ustedes vean qué rico quedó por dentro bueno mi gente como lo pueden ver ya está listo ahora sí está listo 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 para comer espero que les haya gustado espero que lo disfruten y que vean lo fácil que uno lo hace y lo rapidísimo que está así que les aconsejo si lo hacen con con plátano o si otras veces lo han hecho con plátano verde pues les aconsejo ahora que lo hagan con con el plátano pintón y ya ustedes podrán ver lo rico que les va a quedar con el plátano pintón y aquí hay quien por atrás de la cámara se lo está comiendo para no variar así que ya ustedes saben fíjense para mostrarles que saqué la cuña que que les iba a mostrar y miren ya este por donde va en lo que yo estaba preparando ahí ya este le están haciendo el daño verdad que se ve lindo mi gente esto está espectacular rico 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 ahí les voy a dejar los dos espero que lo disfruten espero que les guste si creen que me gané que me den un like bueno pues se lo voy a agradecer y pues nada mi gente disfruten el el pastelón de plátano con carne a la manera de cara y su sazón y ya nos vamos está rico mi gente de seguro que sí con esos quesos por arriba ese picadillo y todo eso mortal está así que ya los voy a dejar los quiero mucho y chao pescado y cuídense mi gente que tengan todos una feliz semana y recuerden cuidarse y cuidar a los demás que están a su alrededor ok chao pescado mi gente chau pescado mi gente